Él es constantemente el que pide, el que quiero ser la figura siempre masculina de él y todo. Él tuvo, no voy a entrar en detalle, porque ya lo conté muchas veces y tampoco quiero entrar en ese terreno, pero él tuvo muchos conflictos, sabemos, con parte de su entorno familiar, con ciertas decisiones que tuvimos que tomar nosotros. Entonces, digamos que eso fue un poco lo que se puede decir. ¿Y siempre fuiste seductora así desde chica? Siempre. Porque yo leí un currículum de cada una de ustedes. Me sé la vida de todos ustedes. De todos. Pero algunas cosas imposibles de contar. Esa es de ese pedido, seguro. Pero leí que eras muy seductora, que usabas polleritas cortas desde chica. Mi abuela siempre contaba, bueno, mi abuela ya murió, ¿no? Pero mi abuela paterna siempre contaba que le daba medio calor irme a buscar al colegio. La abuela, la mamá de Evangelina y mi papá de Fernando. Porque, claro, yo, qué sé yo, en la época adolescente uno se ponía el uniforme, se lo levantaba un poquito más de lo común. Yo leí una cosa que me sorprendió. Disculpame, no me voy a contar. Que te ponías algodones en las lolas para tener más lolas. No, yo conté, no, 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 fue así. Para tener más lolas. No, 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 al revés, no, no, no. Fue que a mí una vez, yo era chiquita, tenía un cuerpo muy chiquito, pero estaba bastante desarrollada, digamos, y tenía una buena natural. Y mis compañeras en ese entonces pensaban que yo me ponía algo porque no podían creer que un cuerpo tan chiquitito tuviera... Y bueno, un día se armó un escándalo y empezaron a gritar eso, pero no es que yo me ponía, no, no, eran mías. Nunca le tientas a una conductora. No, jamás, menos a vos. Menos a vos. No, no, nunca, nunca, nunca. Eso lo leía, así es como... No, no, porque yo lo que conté... No, 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 no. Pero ahora te lo anécdota, Mirce, igual, cumpliste el objetivo. Sí, 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 pero no, la realidad es que eran mis compañeras en ese momento... ¿Era un colegio de niñas, todas niñas? Todas y mujeres, sí. Después a lo último se hizo mixto, pero sí. ¿Estás trabajando ahora? Ahora no, este año no. ¿Tenés ganas de trabajar? Sí, igual te voy a ser sincera, estoy muy complicada con el tema de mi hija, porque como yo soy la que se ocupa de todo de ella, y mi hija está con millones de actividades, y yo la llevo a todos lados, la busco, la traigo, la... Es una belleza, ¿eh? Ay, Matilda. Es una belleza, es como la vestís, es una maravilla. Es de esas bellezas. Lo tiene orgullosa, pero orgullosa por lo que dice la gente. Es linda. Es muy carismática, muy carismática. Es linda criatura. Muy estriónica, muy dulce. Muy dulce. Bueno, te dejo comer, querida. Bueno, gracias. Comen esto, no vos comés.